Absolutamente todo. Quiero escuchar primero a Paco, porque como decían hace rato que no querían hablar de Bellingham, porque llevamos no sé cuántos días hablando de Bellingham, me imagino que Ricky y que Pedrosa no querrán hablar nada, nada de Lionel Messi, porque llevamos 15 años hablando de Messi. Ustedes ahorita dicen algo de la ceremonia, de la música, de los invitados, o de cualquier otra cosa que quieran ustedes comentar que no sea Messi. ¿Qué opina usted, don Paco? Ocho balones de Europa. Seré muy breve, realmente somos afortunados de estar viendo a un futbolista de este tamaño, de este nivel, claro que lo merece, no hay ninguna duda al respecto. Me hablan, del que me hablen, nadie por encima de Messi. Mbappé, si hubiera ganado Francia el Mundial, le dan el Balón de Oro a Mbappé, que también tuvo un extraordinario Mundial. El Mundial de Messi fue algo maravilloso, maravilloso. Y encima lo que hizo, aunque no tenga que ver eso, o que no haya sido tomado en cuenta, lo que hace en su llegada a la MLS, en el torneo de la Leeds Cup, pareciera que todo estaba como que actuado, ¿no? Como que armado para su llegada. No, es que es el efecto Messi, lo que genera en los rivales y en sus compañeros. Honor a quien honor merece, por supuesto que el Balón de Oro para Messi, para mí, inobjetable. Y parece que no hay ni siquiera argumentos, tanto se le pedía que pudiera ganar un Mundial, bueno, lo ha ganado y ha dejado sin voz a todos los distractores que pudiese llegar a tener. Ricky, ¿qué opinas? No, para mí es una justicia haber ganado el Mundial en los números. Tiene más goles Haaland, pero tiene muchas más asistencias Messi. Si sumas un punto por cada uno, lo supera Messi. Tuvo números fantásticos en muchos aspectos en la Liga de Francia. Para mucho en la Liga de Granjeros, pero la vuelve a ganar. Los dos tienen tres títulos y la diferencia es el Mundial sobre la Champions. Hay un premio que ya se le va a otorgar a Haaland, que es la bota de oro. Es el más goleador, pero no significa que haya sido el mejor jugador. Por mí, yo hubiese elegido a Rodri por encima de Haaland como el mejor jugador del año del City. Porque sí, los goles son amores, pero lo que Rodri ha hecho no hay un jugador como él en la mitad de la cancha. Mbappé, para mí está por encima de Haaland, ¿qué quieren que les diga? El Mundial lo perdió, pero por penales. Y fue extraordinario, y fue el goleador, y también fue el goleador de Francia. Yo creo que esto es un premio también a lo que todos decían que le faltaba a Messi para ser el mejor de todos los tiempos. Que era ganar el Mundial. Ahora están diciendo que los penales, que esto es lo otro, pero no importa. Me parece que es, sin lugar a dudas, el último para Messi. Creo que Ocho refleja muy bien lo que ha sido su carrera. Va a ser prácticamente imposible alcanzarlo. Y que el año de Haaland y de Mbappé, para mí, fueron extraordinarios. Como dijo Paco, podemos ver jugadores increíbles todos los fines de semana. Pero lo que nos ha regalado Messi y lo que hizo en el Mundial, para mí fue sensacional. Escuchamos palabras de Messi y ahora voy contigo, Mau. No, todavía no están listas. A ver, Mau, ¿qué te parece? Aparte, hasta el... Le estás quitando tiempo a Mau, ¿eh? Ese fue el plan con Maya. Bueno, sería un ganar-ganar. En realidad, ganaríamos todos de esa manera. Es un ganar-ganar, Paco. A ver, Mau, además lo especial que es para él en esta etapa de su vida, donde ha priorizado la estabilidad familiar y el poder disfrutar de este reconocimiento con su mujer, con sus hijos presentes, con David. Es que, como decía Paco, si en la MLS aparecía un guión escrito, bueno, acá también, maravilloso, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo. Para mí es injusto que lo haya ganado Messi. Para mí, el jugador que más méritos tenía para ganar el Balón de Oro era Erling Haaland. Estamos comparando siete partidos contra 52. A lo largo de 52 partidos del año futbolístico, Erling Haaland anotó 51 goles y dio 13 asistencias. Ganó la liga más difícil de ganar. Ganó por primera vez para su club el trofeo más importante de ganar. Y además, junto con su club, ganó el trofeo más antiguo de la humanidad a nivel de clubes, ganándoselo a su rival de ciudad. Mauricio, el Mundial mata triplete. No es solamente eso. Rompió el récord de más goles. El Mundial mata todo. Ganó. ¿Me vas a dejar hablar o vas a interrumpir? Bueno, es que apúrate porque lo que estás diciendo no me convence. No, si tienes, pero tú crees que yo me levanto tratando de convencerte a ti. Te voy a pedir que por favor guarde silencio un minuto y me dejes acabar mi exposición. Gracias. Lo que está premiando el Balón de Oro es un sentimentalismo. Messi, que tuvo un extraordinario Mundial, ya fue premiado por ese Mundial. Ya recibió el premio al mejor jugador del Mundial. El resto del año que premie el Balón de Oro, hubo 10 performances mejores que los de Lionel Messi. Este es un premio que se ha entregado con el corazón y no con la cabeza. Lo cual me parece fantástico. Nada más que a partir de ahora, la gente que vota por el Balón de Oro va a tener que explicarnos que el sentimentalismo influye también en quién va a ganar el Balón de Oro. El Balón de Oro se entrega al futbolista que tuvo a lo largo de 52 semanas el mejor rendimiento. Y ese futbolista se llama Erling Haaland. Lo dicen las estadísticas, lo dicen los trofeos y lo dicen los verdaderos conocedores como Pep Guardiola. Que en un acto fantástico de honestidad y de corrupción política dijo a Messi hay que darle otro premio. Pero el que realmente lo merece es Erling Haaland. Vamos a premiar sentimentalistos por una Copa del Mundo. Ningún campeón del 2008 ganó el Balón de Oro. Ningún campeón del 2014 ganó el Balón de Oro. Ningún campeón del 2010 ganó el Balón de Oro. No me vengan que por el solo hecho de haber ganado el Mundial, Messi merecía el Balón de Oro. No, bueno, monstruoso, maravilloso, espectacular su manera de declarar. Ya está despidiendo. Dice, ya va a venir la de ustedes. Hoy todavía estoy yo. Ya va a venir la de ustedes. Porque él ya sabe que ya no le va a tocar. Él ya sabe que ya no le va a tocar. Ahora, nada más para lo de Haaland y lo de Messi. Por supuesto que Haaland es extraordinario. Va a tener muchas oportunidades de conseguir un Balón de Oro. Pero yo vi alguna vez a Cristiano Ronaldo, él meter a su selección, recordarán aquel repechaje contra Suecia, a un Mundial. Y yo vi a Messi llevar de su mano a su selección para ser campeones del mundo. Es cierto. Yo a Haaland no lo veo todavía metiendo a Noruega a una Euro o a un Mundial. No lo veo. O sea, tiene que dar ese salto de calidad para hacer el Balón de Oro. Lo que sí fue Mbappé, por ejemplo, con esta Francia. Paco, ahí habría que preguntarnos el nivel de talento que hay en Portugal y el nivel de talento que hay en Argentina. No, no, no. Está bien. Y el nivel de talento que hay en Noruega. Lo que yo tengo muy claro, Mau, lo que yo tengo muy claro es que como jugador, Haaland no es mejor que Messi. No se trata de hacer más goles. Se trata del mejor jugador, porque el goleador es Haaland. Pero ese no es el premio, Paco. Pero el mejor jugador, sí. Pero no, no, no. Ese no es el premio. Ese no es el premio. El premio es quién tuvo el mejor año futbolístico. El que ganó el Mundial. Hay otro premio que se llama The Best. Ese es otro. El que ganó el Mundial. ¿Quién tuvo el mejor año futbolístico? El que ganó el Mundial. El que ganó el Mundial y la repercusión es de lo mismo. Es que no hay otro en lugar de Messi. No puede ser Haaland. Haaland ni siquiera supera. ¿Y por qué no lo ganaron los del 2018 y los del 2020? Porque no lo ganaron también como Messi. ¿Por qué no lo ganaron? ¿Por qué no lo ganaron? Pero Haaland ni siquiera supera en Mbappé. Ah, entonces el Mundial no es argumento solo. ¿Por qué va a superar a Messi? Estoy de acuerdo. Porque Haaland llevó al Manchester City a ganar la liga más difícil, a ganar la Champions. El Manchester City llevó a Haaland individualmente a romper el récord de goles de la liga más difícil de todo el mundo. De todo el mundo. El Manchester City llevó a Haaland a ganar la Champions. No, Paco, no te equivoques. No, Haaland al Manchester City. ¿Ya te olvidaste que hizo cinco goles en un solo partido? ¿Ya te olvidaste que hizo cinco goles en un solo partido de eliminación directa? El Manchester City llevó a Haaland a ganar la Champions. Mau, tú lo viste. Ricky, o terminas de hundir a Mauricio o lo rescatas. No, eso no es verdad, Paco. Eso no es verdad. No, yo solo quiero decir que este premio, Pap. Ay, Adolfranco, como la decía Maradona, ¿eh? Como decía Maradona. Pero muy, muy, muy alegre. Yo lo que quiero decir es que esto es un halago tremendo para el pueblo argentino. Es una alegría inmensa. La ilusión para todos es extraordinario de tener un jugador de este nivel que gane su octavo balón de oro. Un argentino ganando ocho balones de oro donde los sudamericanos no pudieron hasta los años 90 poder participar. Esto es un momento de emoción. Ustedes pueden hablar y gritar y Mauricio puede gritar todo lo que quiera. Pero no hay que sacar el momento en que Messi también tuvo sus méritos, estén de acuerdo o no, de que para todo el pueblo argentino, sus compañeros y todo, de haber ganado un tercer mundial, él con la cinta de capitán, es muy fuerte. Y al final del día es un orgullo extraordinario. Pero al margen de... Yo soy hijo de argentino y obvio que he hecho para Argentina en los mundiales. Esto es culminar una carrera del mejor jugador de todos los tiempos. Y verlo ahí con su familia, sus hijos ya más grandes, ¿qué quieren que les diga? Yo voy por otro lado. Está bien que lo haya ganado. Estuvo muy parejo. Todos los años vamos a decir lo mismo. Pero yo quiero dedicarle estos últimos segundos a decir el orgullo que es Lionel Messi para todo argentino, todo el mundo, que como todos sueñan con levantar una Copa del Mundo y verlo a él con la número 10 o ser Messi, que todos de chicos lo sueñan. Y que sus hijos, que ya son más conscientes por la edad, lo están disfrutando mucho más que años anteriores. Bueno, es una pena. Tenemos que despedir a Ricky Ortiz y a Mauricio Pedrosa, pero siempre es un gusto estar con ustedes. Ricky, Mau, gracias. Les mandamos un abrazo. Estamos pendientes, ¿eh? Abrazo. Ánimo, Pedrosa. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Bueno, repasamos entonces otros ganadores de esta ceremonia. Lo de Emiliano Martínez, lo de Jude Bellingham, el trofeo del mejor joven, lo de Ryn Holland, el goleador, Vinicius, por su labor social. ¡Gracias!